¿Cómo están? Bienvenidos a De Pisa y Corre. Yo soy Iram Hurtado. Qué placer saludarlos en este viernes 27 de octubre del 2023. Ya lo saben, la invitación es para que se queden y nos acompañen a lo largo de este programa para que juntos conozcamos la información más importante hasta este momento. Podemos entrar en contacto a través de las redes sociales. Ya lo conocen, estamos en Instagram y también estamos en Twitter o ahora X. Vámonos directamente con la información. Estas son cuatro historias de las más importantes que ustedes y yo vamos a platicar, que vamos a desmenuzar. La primera, ya inició oficialmente el recuento de daños en Acapulco, Guerrero, tras el paso de este huracán devastador Otis. Les tenemos las nuevas cifras. También vamos a platicar de los saqueos y la rapiña tras la devastación en Acapulco. Así es, gente está aprovechando la destrucción que hubo en este lugar para asaltar negocios. También les tenemos los detalles. Y Otis afecta sensores sísmicos en Michoacán y en Guerrero y en Oaxaca. No solamente en Guerrero, Oaxaca y Michoacán también se ven involucrados. Y vámonos rápidamente con mi compañero Raúl Flores, quien se encuentra precisamente en el puerto de Acapulco para que nos dé información de lo que está ocurriendo en estos momentos, cómo amanece el puerto el día de hoy. Mi querido Raúl, ¿cómo estás? Buen día. Querido Iram, ¿cómo estás? Muy buenos días y buenos días a todo el auditorio de Pisa y Corre. Amanece en Acapulco. Afortunadamente ya las penumbras se están yendo poco a poco. Ya se está restableciendo la energía eléctrica y la telefonía celular y, claro, también el internet. A partir de ayer por la tarde ya se empezaron a hacer llamadas, también algunos mensajes de WhatsApp por estas diversas redes sociales, porque ya poco a poco se empieza a restablecer este servicio. Hay que destacar algo muy importante, Iram. Las cifras cambiaron. En la mañana se dieron a conocer que eran 27 víctimas fatales. Por la tarde el vocero de lo que es el gobierno municipal señala que son 30 las víctimas. Algunos son menores de edad. Se llevaron a cabo cuatro entierros de menores de edad en las colonias populares. Porque algo hay que resaltar, Iram. No se están llevando los cuerpos al servicio médico forense porque simplemente no hay luz y su capacidad no va a dar precisamente para conservar los cuerpos ahí. Por lo tanto, se están agilizando estos papeleos para que sean enterrados de inmediato. También te puedo informar y, sobre todo, adelantar que ya aterrizó un avión de Aeroméxico en el Aeropuerto Internacional de Acapulco. A partir de ese momento se empieza a hacer el puente aéreo también para sacar a turistas, pero también para la entrada de la ayuda a la población civil. También dos aviones tipo Spartan de la Fuerza Aérea Mexicana aterrizaron en la base aérea militar con toda esta ayuda humanitaria que en breve será trasladada hacia diferentes puntos de los albergues y también diferentes puntos tanto de la Marina Armada de México como del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para ser distribuidos entre la población que así lo requiere. Y hablando de lo que es la incomunicación, mi querido Iram, te voy a contar siete municipios son los que están incomunicados en ese momento. Coyuca de Benítez, Atoyac de Álvarez, Ajuchitlán del Progreso, Benito Juárez, Tepan de Gareana, Petatlán y Siguatanejo. Y eso ha ido, lo hemos comentado desde ayer, que algunas carreteras ya se han limpiado, afortunadamente se han quitado estos deslaves y ya va a poder entrar la Guardia Nacional y otras instituciones de las Fuerzas Armadas para empezar con la ayuda con el diferente plan DN-3E, plan marina y también plan de la Guardia Nacional. Por lo tanto, así se encuentra en ese momento el puerto de Acapulco y se prevé que al mediodía una empresa de Internet abra su señal para todos los habitantes que así quieran hacerlo para poder comunicarse directamente con sus familiares y así se quite la zozobra de no saber de ellos por lo menos en tres días, mi querido Iram. Claro, la verdad es que esa angustia es terrible. Yo en el caso personal, después de casi o más de 30 horas pudimos saber de una familiar, de una tía mía que estaba precisamente en Acapulco y ayer afortunadamente entró rapidísimo el Internet y pudieron sus hijos hablar con ella y sí, pues te quedas mucho más tranquilo, pero todavía hay mucha gente que no ha podido hablar con sus familiares, no ha podido entrar en comunicación, ahí hay un esfuerzo a través de las redes sociales donde están compartiendo listas de los diferentes albergues con los nombres de estas personas y los están compartiendo en redes para que la gente pueda revisar si sus familiares están en estos albergues. Estaremos muy al pendiente de este descenso, mi querido Raúl, que van a llevar a cabo estos jóvenes siervos de la nación que van a ser trasladados a Acapulco y a estos lugares de Guerrero para ver un balance de los daños. Gracias, mi querido Raúl. Creo que sí, mi querido Iram. En el próximo enlace te voy a platicar lo de los pillajes que se están dando. En verdad tenemos las imágenes y hablaremos de eso. Lamentable, lamentable lo que está ocurriendo con esa situación, mi querido Raúl. Gracias. Buenos días. Hoy ya escuchaba las cifras. Lamentablemente subió a 30 personas fallecidas y continúan cuatro desaparecidas. Tenemos al pendiente. Pero sí como hay gente buena, también hay gente mala. Lamentablemente, la delincuencia no se detiene a pesar de esta emergencia. La rapiña continúa con total impunidad en Acapulco. La tragedia del huracán Otis en Acapulco ha sido aprovechada por los saqueadores, quienes durante dos días han robado todo de las tiendas, desde comida hasta colchones, televisores, motocicletas, gasolina de carros parados y ropa en tiendas de lujo. La policía está rebasada. Solo observa mientras cientos de personas saquean a sus anchas todo lo que pueden. Toda la zona de costera Miguel Alemán está invadida, pero no solo de quienes necesitan comida y agua, sino de quienes hasta en carros de lujo se llevan aparatos eléctricos o hasta tinacos. Nada más que ahorita sí ya se está poniendo más peligroso porque todos se llevan, todo saquean. No sabemos si a nosotros mismos nos pueda pasar igual. No lo sabemos. ¿Tiene miedo, señora? Sí, mucho, mucho miedo. El Ejército implementó el plan DN-3 para atención de la emergencia, como este joven que fue atendido en plena calle por los soldados. Acapulco sigue siendo un caos para turistas y residentes. La magnitud de la tragedia aún no se alcanza a contabilizar. Los turistas quieren salir y regresar a sus lugares de origen, pero no pueden, como el caso de la señora Vivian, quien lleva 24 horas en el aeropuerto intentando viajar. Lo importante es irnos, porque aquí no tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos comida. Ante la incomunicación, los locales caminan largos tramos para saber de sus seres queridos. En la puza voy. Ah, ok. Miles de turistas continuaban hasta la noche de ayer intentando salir de Acapulco. La falta de gasolina y transporte ha hecho imposible los traslados. Con información de Ángel Galeana. Imagen. Pues sí, efectivamente, al paso de los días nos haremos cuenta de la verdadera devastación de este huracán Otis. Y pues las autoridades rebasadas por la delincuencia, por estas personas, mucha gente sí llevó agua, llevó artículos de primera necesidad, pero ya veíamos a otros muchos muy abusados que hasta en coches y camionetas llegaban por motocicletas, por línea blanca, por pantallas, no se vale, no se vale de verdad. Mientras tanto, la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes informó por redes sociales que después de las afectaciones en el Aeropuerto Internacional de Acapulco por el paso de Otis, logró recuperar la torre de control y a partir de hoy se realizará un puente aéreo entre este aeropuerto y la Ciudad de México para ayudar así a que los turistas puedan ya salir del puerto que están atrapados. Esta es una muy buena noticia. También comunicó que la plaza de cobro de la venta y la iglesia de Costa Azul fueron habilitadas con autobuses para trasladar turistas a la central camionera de Tasqueña aquí en la Ciudad de México. Y esta mañana también el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, destacó que hay dos puentes aéreos para atender las afectaciones por el huracán Otis. En cuanto a puentes aéreos, ya se estableció desde el día de ayer el aeropuerto internacional de Acapulco como un puente aéreo. Aquí en estos vuelos llegarán líneas comerciales que ya están controladas desde la Ciudad de México para evacuar turistas y población local. En los vuelos que lleguen van a arribar médicos especialistas. El otro puente aéreo es la base aérea militar número 7 en pie de la cuesta. Esta base se está utilizando para concentrar todas las despensas, el agua, toda la ayuda para la población. Es importante sacar a toda esta gente que no es originaria de Acapulco y de estos lugares de Guerrero para poder mover más rápido la ayuda. Y tras más de 48 horas la autopista del Sol fue reabierta en su totalidad. A través de redes sociales, Caminos y Puentes Federales informaron que se habilitó la circulación para ambos sentidos con reducción de carriles por lo que pidió a los automovilistas atender las indicaciones viales y manejar con mucha precaución por favor. Todo tipo de vehículo ya puede circular por esta zona porque se acuerdan que ayer nos habían dicho que estaba abierta pero solamente era para vehículos de emergencia. Ahorita por lo que dicen también las autoridades y mucha gente que ha ido a Acapulco de aquí a Chilpancingo no hay casi problema el problema es de Chilpancingo Acapulco ahí viene ya la reducción de carriles y te puedes hacer hasta 6 horas de Chilpancingo Acapulco en un tramo que se hacía antes una hora y media una hora quizá. Y también el restablecimiento del servicio eléctrico lleva un avance del 50% así lo informó la Comisión Federal de Electricidad ayer nos decían que llevaban un 40% ahora ya es un 50% un 10% más a través de un comunicado señaló que poco más de 250 mil usuarios ya cuentan de nuevo con luz afortunadamente recalcó que seguirán los trabajos y no se va a descansar para que a la brevedad quede restablecido en su totalidad el servicio eléctrico. Y por su parte el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda informó que buscará garantizar el patrimonio de los afectados de acuerdo con el Infonavit existen 27 mil personas con créditos activos en Acapulco el director del Instituto Carlos Martínez detalló que en los siguientes días se harán las evaluaciones de los daños con el fin de activar los seguros a los que tienen derecho a estos seguros precisamente a estos créditos además comunicó que se está emprendiendo una campaña para recabar víveres esenciales como alimento agua para todas las personas damnificadas y ante esta terrible tragedia Grupo Empresarial Ángeles conformado por Hospital Ángeles Camino Real Hoteles Grupo Imagen y Banco Multiva que dirige Olegario Vázquez Aldir hizo un llamado a sus colaboradores proveedores clientes y patrocinadores a realizar donativos en especie o por medio de donaciones económicas para apoyar así a estos damnificados Grupo Empresarial Ángeles invita a toda la sociedad y a las empresas de este país a solidarizarse con los guerrerenses que hoy más que nunca necesitan de la ayuda del apoyo de todo el pueblo mexicano asimismo pide sumarse a las labores de la Cruz Roja Mexicana realizando aportaciones directas en especie o en efectivo al centro de acopio de esta institución en las instalaciones de su sede nacional en Polanco aquí en la Ciudad de México o también puede realizar repósitos en la cuenta de BBVA les doy la cuenta es 0404040406 la cual tiene como beneficiario a la Cruz Roja Mexicana es importante destacar que los apoyos que pueden llevarse directamente al centro de acopio de la Cruz Roja Mexicana son insumos básicos y de higiene personal y para el hogar ayer ya detallábamos todos estos artículos que pueden donar en estos centros de acopio pero bueno vamos a pasar a otros temas vámonos directamente hasta la redacción de DPC porque ya está lista mi compañera Pilar Telles con todos los detalles desde la redacción de DPC mi querida Pilar ¿cómo estás? Buen día ¿qué tal? muy buen día Irán pues así es aquí ya tenemos toda la información de lo que pasó anoche fíjate que aquí en la Ciudad de México en la puerta 7 de Ciudad Deportiva en la Alcaldía Venustiano Carranza se reportaron detonaciones de arma de fuego de acuerdo a información preliminar una persona murió y se registraron al menos 3 heridos en el lugar se reportó la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana oye mi Pilar y se conoce la identidad de esta persona que quedó sin vida lamentablemente lo que requinó toda esta movilización pues aún no se ha emitido un comunicado oficial sin embargo reportes preliminares detallan que elementos de seguridad perseguían a delincuentes los alcanzaron cerca de este punto donde hubo un enfrentamiento a balazos y quedó muerto pues uno de los presuntos criminales en redes sociales gente que circulaba por la zona también documentó cómo las balas alcanzaron los vehículos que quedaron pues en medio de este fuego cruzado lamentable la violencia no descansa ningún día en esta ciudad mi Pili pero más hechos violentos como si estos aquí en la Ciudad de México no fueran suficientes se registraron más ahora en el Estado de México ¿no? Así es esto fue en el municipio de Tlalnepantla fíjate que anoche se reportó el asesinato de un hombre en la colonia San Lucas Patoni los primeros reportes señalan que se habría tratado del conductor de una aplicación que habría recibido al menos dos impactos de bala ¿y ya se sabe del móvil de este terrible asesinato en el Estado de México? Pues mira se presume que se habría tratado de un asalto al que pues esta persona se resistió pero déjame comentarte que vecinos de esta colonia han reportado ya en redes sociales que la violencia ha escalado en los últimos meses y piden por favor a las autoridades pues que haya más unidades de policía para auxiliarlos porque ya están en una situación de violencia pues alarmante exactamente terrible pero siempre dicen lo mismo vamos a investigar vamos a trabajar estamos en eso pero simplemente no pasa absolutamente nada vamos a dejar la zona conurbada vámonos a Puebla también tienes información importante si fíjate que ahí en Puebla un conductor se impactó bueno impactó a varios vehículos atropelló a dos personas que iban dos peatones esto sucedió porque pues este señor conducía en sentido contrario iba en estado de ebriedad y esto pasó en las inmediaciones del mercado Zapata dime por favor que agarraron a este señor por favor pues mira fíjate que autoridades afortunadamente lograron detenerlo a pesar de que intentó darse a la fuga este conductor resultó con lesiones fue trasladado al hospital pero pues está ya bajo resguardo de la policía municipal y pues saliendo va a tener que responder por los daños materiales y por las personas a las que atropelló porque además iba conduciendo el vehículo de una empresa donde pues yo creo que el señor trabaja o trabajaba o trabajaba exactamente mi querida Pilar pues muchísimas gracias por la información desde la redacción de DPC pues todo lo que pasa por la imprudencia y toda la violencia desaltada en todas partes así es no pues gracias a ti y muy buen día y bonito fin de semana que tengas un excelente día y sí efectivamente esa es la mejor noticia ya es fin de semana ya es viernes gracias mi querida Pilar sí nos vemos cuídate mucho y le quiero comentar también que Ciro Gómez Leiva mi compañero fue distinguido con el premio nacional de comunicación 2023 por su defensa de la democracia y la libertad de expresión agradeció la mención a la fundación José Páez Yergo el periodista puntualizó que es un reconocimiento también al desempeño de periodistas y productores que lo acompañan agradeció también a Olegario Vázquez Aldir presidente ejecutivo del grupo empresarial Ángeles el espacio en el que busca informar a los televidentes y si decían que no teníamos más información claro que sí les tenemos el resumen informativo con Nina Cervantes no acercarse al domicilio ni a la víctima fueron las medidas cautelares que una jueza dictó contra el maestro Jaime N de 82 años acusado de abusar sexualmente de una menor de los 9 a los 11 años la madre de la víctima expresó su molestia ya que la defensa del agresor alegó que su cliente padece diversas enfermedades porque él también presentó que estaba enfermo de miles de enfermedades y ni por eso porque cuando él cometió lo que hizo con mi hija ahí sí no estaba enfermo con piedras y ramas habitantes de Aguascalientes bloquearon la avenida siglo XXI porque desde hace dos semanas no tienen agua autoridades se comprometieron a restablecer el servicio y explicaron la causa del problema Es algo que es resultante de un sistema muy complejo con una cantidad de redes de drenaje y de agua potable pues ya de mucha cantidad de tiempo a veces no tan buena calidad y bueno una serie de cosas que se han juntado durante los últimos 30 años Científicos brasileños continúan desarrollando Calixcoca vacuna que busca inhibir los efectos de la cocaína y el crack y aumentar la probabilidad de que los adictos que intenten mantenerse en abstinencia logren hacerlo La vacuna es el primer proyecto de este tipo en América Latina Y les tenemos la pregunta de este viernes fin de semana ¿Sabe cómo actuar en caso de alerta por huracán? Coméntelo Sí o no Y también más adelante murió un menor de edad en una riña familiar que viene izquierda nos tiene los detalles y también Jorge González estará desde las calles de la Ciudad de México Continuamos Ya estamos de vuelta con más información Yo soy Ira Murtado Gracias de verdad Gracias por continuar con nosotros Todo esto en Guerrero Se instalaron diversos centros de acopio para los damnificados Ya hemos venido platicando de esta situación El centro de acopio de la Cruz Roja Mexicana está en la sede nacional la que está allá en Polanco Los productos que reciben son aceite, arroz, frijol, lentejas, azúcar, sal latas de chiles, café soluble entre otros productos Además artículos de higiene personal como rollos de papel jabón de barra pastada dental toallas femeninas y también toallas La UNAM también tiene su centro de acopio se ubica junto a las astas del Estadio Olímpico Universitario reciben agua embotellada alimentos enlatados cobijas, insumos para primeros auxilios objetos de higiene personal así como ropa en buen estado esto es bien importante en buen estado Además herramienta de mano para la remoción de desechos y escombros por su parte la Secretaría de Marina tiene cuatro lugares para recibir víveres estos son la sede de la CEMAR en la puerta 4 Centro Médico Naval Censis Marina e instalaciones logísticas de la Marina reciben productos no perecederos también las alcaldías Benito Juárez Miguel Hidalgo y Tlalpan abrieron centros de acopio para ayudar a nuestros hermanos guerrerenses no hay pretexto no hay pretexto para no ayudar cuando menos con una latita de atún a lo que sea nuestra voluntad y lo que sea también con lo que podamos apoyar también la UAM y la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior abrieron centros de acopio en apoyo a los damnificados del huracán Otis la Universidad Autónoma Metropolitana ubicó centros en su rectoría general y sus unidades académicas la institución recibirá agua embotellada azúcar, sal, café sopa caliente perdón sopa, aceite galletas enlatados como atún sardina leche en polvo así como alimento para bebés y alimento para mascotas también esto es bien importante no nos olvidemos de los animalitos muchos animalitos están varados en Acapulco si pueden llevar corjetas también será de gran ayuda para estos lomitos en tanto la ANUYES instaló en el edificio central de la asociación un centro de acopio donde se podrán donar alimentos no perecederos productos sanitarios de limpieza y también de primeros auxilios lo que decíamos si ustedes tienen ahí como perspicacia de que no es que no sé si no va a llegar luego acaban en campañas políticas estas donaciones ahí están todas estas universidades ahí está la Cruz Roja Mexicana donde tienen la certeza de que su ayuda va a llegar a los más necesitados vámonos ahora con mi compañero Jorge González hasta las calles de la Ciudad de México tú estás precisamente en un centro de acopio de la Secretaría de Turismo no es así mi querido Jorge cómo estás buen día cuéntanos que gusto me da saludarte a todos muy buenos días y afortunadamente pues se empiezan a sumar muchos centros de acopio a lo largo y ancho de la ciudad y uno de los más importantes pues se encuentra aquí en Presidente Mazarik en la Secretaría de Turismo y es que bueno pues en este lugar pues muchas personas se dan cita desde muy temprano este centro de acopio empieza a funcionar a las 8 de la mañana y termina a las 8 de la noche es un horario bastante cómodo y sobre todo en este lugar que bueno pues está muy cerca de muchas oficinas de muchas casas de muchas residencias y esto bueno pues está generando que pues se empiecen a llenar pues los contenedores las bodegas que tienen aquí y posteriormente se va toda esta ayuda hacia hacia la Marina que es la que va a trasladar todos estos víveres hacia el estado de Guerrero en este momento Iván nos está Iván Brand nuestro camarógrafo está viendo pues la toma de cómo está por dentro podemos pasar a ver si se puede y vamos a ver cómo están pues los víveres acomodando acaba de llegar un señor con escobas con recogedores con mechudos y hay que ser muy enfáticos en esta situación Iván porque los alimentos pues son los perecederos los que no se pueden traer únicamente los que están en lata como aceite arroz en envases como pasta atún verduras en lata café soluble mermelada mayonesa y bueno pues todo esto se hace un recuento y posteriormente a la gente que viene a traer esta ayuda pues se le da un recibo precisamente para que esté pues certero de que su ayuda va a llegar precisamente a los damnificados allá en Guerrero en este momento pues el señor acaba de traer unas escobas y recogedores verdad si trajimos escoba recogedores palos de escoba cubetas jaladores de agua vidores vacíos para lo que se les pueda ofrecer todo esto es este para la limpieza y sobre todo que haya pues se necesita muchísimo todos estos artículos si claro ahorita la situación que están viviendo pues todo les hace falta todo lo que sea pues para ellos es buena excelente bueno irán pues la ayuda nunca es poca hay que seguir ayudando en todos los centros de acopio está este en mazaric muy cómodo aquí hay una bahía para que estacionen el vehículo la gente de la secretaria de turismo baja los artículos y posteriormente les da un recibo así las cosas desde aquí desde presidente mazaric en la zona de polanco irán a todas esas personas que ya fueron a donar dentro de sus posibilidades desde aquí les agradecemos con todo el corazón gracias gracias por ayudar a nuestros hermanos en guerrero creo que es bien importante regresarle un poco un poquito de lo que mucho que nos ha dado de lo que nos ha dado acapulco yo creo que no hay quien no tenga un recuerdo bonito de este puerto precioso yo creo que mucha gente conoció el mar en acapulco que tienen el recuerdo de un amor en acapulco que tienen el recuerdo de una gran fiesta en acapulco entonces vamos a regresar retribuirle un poquito de todo lo que nos ha dado acapulco y nuestros hermanos acapulqueños y guerrerenses vamos a donar vamos a echarle ganas y echando montón es más fácil ¿no me quedo Jorge? así es así es y hay que recordar que este centro de acopio está todos los días incluyendo sábado y domingo por lo pronto pues esa va a ser la dinámica exactamente te agradezco mucho la información estaremos muy al pendiente ya lo saben no hay pretexto para no hacer una donación gracias Jorge muy buenos días a todos gracias cuídate mucho mientras tanto la coordinación nacional de protección civil emitió la declaratoria de emergencia para guerrero pues vaya vaya después de quién sabe cuántas horas pero bueno a través de un comunicado se informó que el municipio de atención principal será acapulco de Juárez con esta acción se recalcó se activan los recursos del programa para la atención de emergencias por amenazas naturales además se emitió la declaratoria de desastre natural en seis municipios del mismo estado esto tras el paso de la tormenta tropical Max que días antes también había impactado esta zona así le fue muy mal con estas tormentas tropicales y fenómenos acapulco y a guerrero dichos municipios son Coyuca de Benítez Benito Juárez Acapulco de Juárez Atoyac de Álvarez Xalpatlahuac y también Tecpan de Galeana hay que decirlo mucho a gente especialista gente que sabe de este tema dice que el impacto de Otis fue tan grande y tan devastador por la consecuencia del cambio climático ahí está una prueba más también el presidente López Obrador habló de la mañanera sobre el abasto de combustible en Acapulco es bien importante qué está pasando con las gasolineras sirven hay gasolina no hay gasolina vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente también tenemos que cuidar los combustibles ya se envió un barco con gasolina con diésel no hay problema de abasto de combustibles pero nos falta la luz para que funcionen las gasolineras es mejor que todo el apoyo llegue a Silpancingo y de ahí se traslade a Acapulco y es que no solamente se necesita la luz para las gasolineras también para los cajeros automáticos para los bancos la gente seguramente en este momento tendrá necesidad de hacer disposición de efectivo qué está pasando con toda esta situación vámonos con mi compañero Kevin Esqueda él nos tiene información importante desde Jalisco Kevin qué tal cómo estás buen día cuéntanos qué ha ocurrido por allá una verdadera desgracia ¿no? Irán buenos días pues así es fíjate de esas historias que no nos gustaría compartir pero que suceden y que hay que evidenciarlas hay que exhibirlas de qué estoy hablando de la muerte lamentablemente de un bebé de tan solo tres años de edad esto ocurrió en la colonia Vistas de Tezistán allá en el municipio de Zapopan qué fue lo que ocurrió con él bueno de acuerdo a las investigaciones en estos momentos lo que nos han compartido es que fue el propio tío de este pequeñito quien lo asesinó y es que estaba conviviendo estaba al parecer tomando bebidas embriagantes con el hermano es decir con el padre del menor cuando pues comenzaron a discutir y este sujeto agarró un arma y comenzó primeramente a atacar al tío y posteriormente enloquecido también atacó al pequeñito de tan solo tres años de edad pese a que alcanzaron a trasladarlo a la Cruz Verde al puesto de socorros más cercanos pues lamentablemente mientras recibía atención médica Irán el pequeño falleció por supuesto el sujeto quedó ya detenido y platicamos con las autoridades en este caso el director operativo de la policía de Zapopan Carlos Manuel Flores para saber qué fue lo que pasó y qué va a pasar con este sujeto detenido vamos a escuchar las palabras del comandante reporte de violencia familiar por parte de una familia la cual estaba siendo agredida por uno de los miembros se aprecia completamente que está bajo los efectos de alguna sustancia tóxica bien ahí tenemos las palabras del director operativo de la policía de Zapopan Carlos Manuel Flores por supuesto Irán vamos a seguir atentos para saber que la fiscalía del estado pues castigue como tenga que castigar a este cobarde sujeto que le robó la vida a este pequeñito de tan solo tres años de edad lamentable que por un pleito de adultos y más lamentable que por un pleito de adultos que aparte son familiares hermanos un pequeño inocente pierda la vida oigan no me le vayan a cambiar más adelante al regresar veremos como Zajid Fonseca sacó hasta el metate para preparar un mole de huesos mi Chris se les antoja un mole de huesos 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 no escuches más continuamos con más información aquí en DPC y ya estamos de vuelta con mucha más información aquí en DPC gracias por continuar con nosotros yo soy Enam Hurtado gracias a todas las personas que han entrado en comunicación a través de las redes sociales ya lo saben en Twitter o en X arroba e iram hurtado y también estamos en Instagram como iram guión bajo hurtado para que continuemos en comunicación ahora sí esto que les adelantaba Zajid Fonseca nos va a sorprender y a presumir evidentemente claro mi Chris ¿no? trajo ¿eh? a ver que ni panecito de muerto nada nada bueno ahora se fue a hacer o preparar o ver como prepararon un mole muy particular en este atáscate que hay lodo que hay lodo ahora sí muy chulo un poco de naturaleza para el atascón de este día un molito de huesos así que vamos a probarlo hombre mi buen cucais que buen recibimiento cara ¿qué tal? ¿qué te pareció? ¿te gustó? ni lo he probado nada más lo vi ¿pero a poco no hace el olorcito el aromita bien rico? ¿a poco no? a ver cuéntame ¿cómo surge la idea de hacer este delicioso platillo? pues mira yo creo que esto proviene de las madres mexicanas de las que nunca se rajan porque haz de cuenta que por ejemplo anteriormente bueno en tu casa no había mucha economía mi papá por ejemplo él iba y con mi tío es barbacollero y le iba a pedir que le regalara los huesos de la barbacoa entonces mi mamá hacía su salsa verde pues haz de cuenta que era una mezcla obviamente no había recursos para un kilo de barbacoa compraba un cuartito de carne picábamos los huesos hacían el chile verde y ya comía toda la familia o sea también básicamente la salsa debe de picar para los crudos ah pues este mira es para los crudos ese menforce nacional o sea no no tiene de todo carnalito es este afrodisíaco no hombre es riquísimo es cierto que el mole de huesos pone medio cachondón sí y entonces usted cada que come ¿qué hace? no se puede decir al aire usted en acción con todo y el metate ¿verdad? sí todavía nosotros utilizamos el metate para poder hacer nuestro molito de huesos para que quede bien sabroso ¿y usted es buena para el petate? no lo puedo decir al aire ¿qué se siente que usted prepare un platillo muy tradicional y que además que la gente lo disfrute? me siento contenta cuando me dicen que se van muy satisfechos los clientes ¿cuáles son los beneficios? a ver cuéntame para tener otro pero no es así y entonces ¿a ti te gusta que pique o que no pique? a mí que pique sí que esté picocito entonces ¿cómo ves si ya le damos baje porque si ustedes pudieran oler se antoja desde ahí ¿ah? sí ¿no? pues de una vez le entramos va atáscate que hay lodo ¿eh no? mi buen Kukais muchas gracias sé que todo estuvo buenísimo qué bueno qué bueno acuérdense que no deben de dejar pasar una oportunidad de probar el rico mole de huesos y la tradicional barbacoa así que nosotros regresamos al foro de pizza y corre en otros detalles en más información sobre Otis pues este huracán rompió el récord de intensificación para un fenómeno similar en México por crecer de tormenta tropical a huracán que te haría 5 en menos de 12 horas esto nadie se lo esperaba vamos a ver la información completa ¿qué había pasado de tormenta tropical que son velocidades del orden de 100 kilómetros por hora a categoría 5 llegando con vientos sostenidos a 260 kilómetros más de 260 kilómetros por hora pues es algo excepcional por la mañana del martes 24 de octubre al puerto de Acapulco se le informó que debía esperar una tormenta tropical sin embargo por la noche Otis arremetió la costa guerrerense con vientos máximos de 268 kilómetros por hora todos los sistemas fallaron para hacer la predicción y que aquí es importante averiguar qué fue lo que sucedió los pronósticos que se realizan con modelos muy sofisticados muy avanzados que se corren en varias instituciones a nivel mundial incluida aquí en la universidad que hay un pronóstico que se realiza y realmente el error fue de todos todos erraron Por sus amplias líneas costeras en el Pacífico y el Atlántico México es uno de los países más vulnerables al embate de huracanes solo otra tormenta Patricia que impactó en 2015 como categoría 5 a Jalisco superó las marcas de rápida intensificación de Otis ¿esto podría ser más común en los próximos años? Es un evento digamos totalmente anómalo ocurrió había un ingrediente muy importante que es la energía de los océanos que esa va a estar pero por otro lado también la estructura atmosférica hay que esperar hay que tomar más registros para ver si realmente todo se está confabulando para que se den intensificaciones más marcadas como la que ocurrió no porque fue algo excepcional ¿esto estaría relacionado con el cambio climático? En este calentamiento lo que está ocasionando también es que estos huracanes fuertes digamos categoría 3, 4 y 5 muestren una intensificación generalmente se van a intensificar pero con ese exceso de energía es más probable que se intensifique entonces la respuesta sería pues sí parece ser que este calentamiento planetario está ocasionando estos eventos Para DPC Gamaliel Valderrama En más información de la mañanera el presidente López Obrador rechazó que las fuerzas de seguridad pues hayan llegado tarde a brindar auxilio en Acapulco dijo también que había una situación de emergencia En algunos lugares actos de saqueo porque pues era la emergencia estaba llegando la Guardia Nacional Ahora ya hay retenes de la Guardia Nacional ya se establecieron para mantener el orden Les tenemos más noticias preparadas con Inas Gervantes Alrededor de mil centroamericanos marcharon por las calles de Tapachula Chiapas para exigir al Instituto Nacional de Migración que otorgue visas humanitarias para poder trasladarse a la frontera con Estados Unidos Los migrantes protestaron encadenados cargando un ataúd y una cruz El Consejo General del INE aprobó que los partidos tengan la obligación de dar 50% de los recursos de campaña y de sus spots de radio y televisión a sus candidatas para garantizar equidad El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez presentó solicitud de juicio político contra Arturo Salinas presidente del Poder Judicial de Nuevo León por usurpación de funciones y atribución ilegal de sus facultades por haber sido elegido como gobernador interino tras la petición de licencia de Samuel García argumentó que de ninguna manera puede ser el presidente del Poder Judicial y cabeza del Poder Ejecutivo En el municipio de Padilla Tamaulipas personal de protección civil estatal rescató una cría de oso negro que presentaba un cuadro de deshidratación y desnutrición por falta de alimento La osesna de seis meses de edad fue localizada por un grupo de albañiles que rehabilitaba un cementerio En tanto el zoológico de Tamatán en Ciudad Victoria informó que la cría ya se encuentra en sus instalaciones China lanzó su misión Shenzhou 17 con tres astronautas rumbo a la estación espacial Tiangong en un nuevo paso en su programa que busca enviar personas a la luna hacia 2030 La nave espacial despegó del centro de lanzamiento de satélites de Hugh Kwan en el noroeste de China Las hermanas mexicanas Mayan y Catherine Oliver se colgaron la medalla de oro en la prueba del pentatlón moderno con relevos en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 Las campeonas continentales hicieron 492 puntos en toda la competencia Hacemos una pausa no se vaya continuamos con mucho más Mientras tanto les quiero decir que los sensores sísmicos que nos alertan de un temblor dejaron de funcionar por Otis al volver le tendré toda la información no solamente en Herrero en otros estados de la República Mexicana quiere saber en cuáles aquí se los voy a contar todo al regresar Ya estamos de vuelta con más información gracias por continuar con nosotros vamos a regresar para hacer contacto con mi compañero Raúl Flores que ya saben que es un enviado especial de imagen y televisión para darnos los pormenores los detalles de qué es lo que está pasando en Acapulco en estos momentos Raúl vamos contigo cuéntanos por favor Gracias Irán nuevamente muy buenos días y buenos días al auditorio de Pisa y Corre ya está confirmado dos aeronaves tipo casa del ejército mexicano de la fuerza aérea pues aterrizaron en la base militar aquí en Acapulco con cuatro toneladas de víveres que serán entregados en las próximas horas a todas las personas afectadas también aterrizó el avión de Aeroméxico que será se llevará en las próximas horas el primer vuelo de turistas que salen rumbo a la Ciudad de México también nos están informando que varios autobuses de diferentes empresas ya están en dos puntos de la costera Miguel Alemán que sacarán precisamente a los turistas que se quedaron varados en estos hoteles rumbo a Morelos y también la Ciudad de México para que ahí puedan hacer conexión a otros lados también hay que destacar algo muy importante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes e Infraestructura pues ya las casetas hasta ahorita lo que son de Chilpancingo hacia Acapulco están completamente abiertas no se está cobrando el peaje y eso da la oportunidad que se desahogue más el hecho de que todos los turistas que están saliendo en ese momento por tierra sea más ágil porque lo comentábamos hace un momento en un trecho de un kilómetro te llegas a hacer hasta cinco horas en la entrada o salida como lo quieras ver del puerto de Acapulco también también llegan médicos especializados y enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social para atender a las personas que están todavía en esas comunidades o parte de aquí de Acapulco o también de Tecpan de Galena y otras comunidades alrededor que son dos horas de distancia entre cada comunidad para que se lleven los servicios médicos en la cuestión de luz en algunos puntos como en este alcanza a llegar el internet nos movemos un metro hacia atrás y se nos va la señal por lo tanto son intermitentes los buenos servicios de internet que nos comentan también que en el transcurso de este día posiblemente ya quede restablecida en su totalidad el sistema de telefonía y también el sistema de internet en la cuestión del pillaje todavía se está dando pues la sustracción de estos negocios porque desgraciadamente aquellas tiendas que no fueron tocadas por el huracán están siendo tocadas por algún grupo de acapulqueños los cuales detectan donde hay alimentos donde hay víveres se reúnen rompen las cortinas y entran directamente pues prácticamente a robar los perecederos incluso televisiones o aparatos electrodomésticos incluyendo refrigeradores lavadoras incluso los estantes también se los están llevando no sabemos para qué pero se los están llevando lo que acontece en este momento en breve nos dirigimos a los albergues porque ya también ya se puede entrar precisamente por las labores que están haciendo las fuerzas armadas en limpiar las carreteras o las realidades para llegar a estos albergues mi querido Irán pues estaremos muy al pendiente mi querido Raúl si ya lo platicábamos toda esta cuestión de rapiña de esta gente que muchas están buscando alimentos y agua pero muchas otras están buscando solamente pues sacar beneficio de toda esta situación estamos al contacto mi querido Raúl gracias por todos los detalles gracias muy buenos días gracias mientras tanto vamos con mi otro compañero también se encuentra ya Marco Silva en otro punto de Guerrero con más información acerca de estas afectaciones por el huracán Otis Marco que tal como estás buenos días mira me da muchísimo gusto saludarte pues la verdad es que hay que subirse ¿no? al reporte de Raúl que fue muy completo y quizá agregar pequeñísimas cosas con respecto a la operación que están haciendo empresas solidarias y el gobierno en sus tres niveles este primer avión que creo que es importante que llegó hace una hora pues es uno de tres que van a estar dando la vuelta a México Acapulco, México porque claramente la prioridad es sacar a quien no vive en Acapulco para después poder comenzar a organizar de manera mucho más detallada la ayuda está clara la presencia del gobierno tú ves por todas partes miembros de la Guardia Nacional las Fuerzas Armadas cuadrillas muy extensas de la Comisión Federal de Electricidad pero hay mucha gente en la calle todavía algo que se ha reportado y que hemos reportado en detalle pues es que hay mucha gente que está buscando cosas que no necesiten en este momento esa oportunidad para poderse llevar de las tiendas que están completamente vencidas en sus cortinas y en sus rejas lo que sea que tengan a mano pues la verdad es que entre muchas otras implicaciones tiene la de la movilidad transitar por Acapulco es tremendamente complicado no solamente por los escombros que dejó el huracán sino por la cantidad de gente moviendo lo que encuentra en calles y avenidas por los vehículos que van y vienen algunos con necesidades primarias hablando de vehículos de emergencia pero otros pues en realidad insisto en esto de buscar la oportunidad creo que hoy va a ser un día importante en ese sentido a juzgar por las hileras el convoy o el número de grupos de la Guardia Nacional que la noche de ayer vimos listos para entrar a Acapulco seguramente estaban esperando una orden superior que los coordine pero creo que además de electricidad telefonía comida agua y servicios médicos en esa lista de prioritarios entra a poder tener control para que el gobierno no pueda hacer su trabajo en el puerto de Acapulco Irán claro oye mi duda precisamente es esa mi querido Marco tú que has visto como la gente que está haciendo con el agua potable si tienen sed en Acapulco con el calor pueden ir a comprar agua si quieren ir al banco o sea cómo sacan disposición de efectivo si quieren gasolina para transportarse porque vemos muchos vehículos en las calles donde cargan o sea tienes idea de qué está pasando en esa dinámica yo creo que las preguntas que hace son fundamentales todo lo que tú y yo lo que tú y yo hacemos cualquier día de la semana en Acapulco en este momento es imposible seguramente esa ambulancia de bomberos de protección civil de Guerrero te aseguro que va para allá es decir no hay forma de que podamos pueda sacar dinero no hay quien te venda nada de lo que necesites no es muy complicada la salida para los celulares la comunicación si quieres ir hacia Chilpancingo es decir la ciudad más segura el puerto de salvación está a una hora a 55 minutos complicadísimo hay una sola corrida de autobuses que sale de Chilpancingo a Acapulco pero ninguna de vuelta de tal forma que la actividad diaria está completamente trastocada ¿cómo le hacen? pues algunos por supuesto agarran botellas de agua y las toman porque las necesitan pero otros agarran de estas tiendas vencidas botellas de agua y las revenden pregúntale al propio Raúl que tuvo que pagar o podría pagar 150 pesos por una botella de agua es decir es un tema muy complicado Irán y creo que todo parte insisto de todavía esa parte que no ha sido suficientemente ordenada en donde el gobierno tiene que decir para acá los que necesitan esto para acá los que necesitan esto y en fin empezar insisto a coordinar esto a un nivel importante como no lo hemos visto hasta noche exactamente qué bueno que mencionas eso porque aparte de la rapiña pues también viene este encarecimiento de los productos de la canasta básica para toda la gente y gente que va a buscar hacer pues su agosto gracias mi querido Marco gracias mi querido Raúl con toda la información Raúl Flores desde Acapulco con todos los detalles de cómo se está viviendo esta situación del huracán Otes gracias que tengan excelente día cuídense mucho por favor buenos días buenos días Otes no solo dejó afectaciones humanas y materiales los sensores sísmicos que nos alertan de un temblor dejaron de funcionar el centro de instrumentación y registro sísmico informó que tras el paso del huracán Otes por Guerrero 27 sensores que pertenecen al sistema de alerta sísmica mexicano se encuentran con afectaciones por lo que impide la comunicación en la región de las costas de Guerrero Michoacán y Oaxaca por lo que en caso de llegar a registrarse un sismo fuerte cercano a estas zonas no se podrá emitir ningún aviso de alerta sísmica si es una cosa seria el sistema en el que se basa la transmisión de la señal de la alerta sísmica es a través de radio si ocurre un sismo frente a las costas de Guerrero simplemente el CIRES no va a emitir ningún ningún tipo de alerta ¿por qué? porque no le está llegando ninguna señal con la cual pueda trabajar la asociación aseguró que se desconoce la magnitud del daño ya que la brigada de ingenieros no ha podido acceder a la zona conocida como el veladero lugar en donde se encuentran los transmisores que comunican información a los sensores ya que las principales vías de comunicación terrestre que conectan con este lugar se encuentran bloqueadas tras los deslaves originados por las lluvias por lo que las tareas de valoración y reparación tardarán más de lo habitual si ocurre un temblor en Guerrero ellos van a sentir aunque esté en condiciones normales y la alerta funcionando perfectamente para por ejemplo población para gente que viva por ejemplo en Chilpancingo Iguala no les sirve el sistema de alertamiento sísmico ¿por qué? porque sienten ellos primero el sismo y después viene el alertamiento A pesar de esta situación aquellos receptores que se ubican en otras regiones y se encuentren operando correctamente son capaces de detectar un movimiento telúrico y transmitir la señal para que se active el alertamiento sísmico de manera oportuna Si un sismo se origina por ejemplo hacia las costas de Michoacán Colima o en las costas de Oaxaca Chiapas no va a haber problema las líneas de transmisión hacia la Ciudad de México no son las mismas que en Guerrero o sea tienen otro sistema otras antenas repetidoras que no fueron dañadas por el huracán y esas siguen funcionando La empresa dedicada al desarrollo de alertamiento sísmico Skyaler también informó que el fenómeno natural dejó daños en su infraestructura en Guerrero Hemos recuperado ya 7 sensores de 19 que teníamos con sensores consecutivos es decir recuperamos la mitad del estado de Guerrero del centro de la costa hasta Ixtapa ya lo tenemos conectado si se presenta un sismo en esa zona ya lo podemos confirmar y alertar a la población la estimación es recuperar más o menos el 80 a 75% de los sensores este mismo fin de semana eso es nos permitirá alertar de sismos en todo el estado de Guerrero excepto Acapulco más centros más centros de acopio se siguen abriendo la Cruz Roja me informó que habilitó instalaciones en Morelos y el estado de México para recibir víveres cada entidad contará con entre 5 y 6 centros estarán abiertos de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche y ya les tenemos listo el dato multina propone Conducef una ley para limitar deudas la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ha presentado una propuesta para limitar el endeudamiento sugiere establecer un límite del 35% de los ingresos destinados al pago de capital o intereses de las deudas de acuerdo con la Conducef superar este porcentaje podría llevar a problemas personales graves como tensiones emocionales estrés y conflictos familiares así como la pérdida de bienes la incapacidad de acceder a nuevos créditos y en casos extremos la banca rota actualmente el sobreendeudamiento afecta a casi el 57% de la población en México generando angustia y ansiedad de manera constante tenemos más información la Fiscalía de la Ciudad de México investiga una presunta violación a un adolescente de 15 años por parte de 5 personas encapuchadas en calles de la Alcaldía Miguel Hidalgo la víctima fue hallada por una vecina de la zona cuando deambulaba por la calle en sus primeras declaraciones la adolescente denunció que fue atacada por 5 sujetos con el rostro cubierto en los municipios de la zona oriente del Estado de México como Uzumba Atlautla Amecameca y Ecatzingo desde hace 20 días incrementó la caída de ceniza del volcán Popocatépetl los vecinos advirtieron que con la lluvia también la ceniza está afectando el drenaje todo esto ya ahorita como llovió ya es lodo que se va toda esa ceniza esa arenilla en los drenajes dos integrantes del cártel del golfo que en Reynosa Tamaulipas se dedicaban a secuestrar migrantes para pedir dinero a cambio de su rescate fueron condenados cada uno a 1.650 años de cárcel y el pago de más de 132.000 días de salario como multa las condenas fueron impuestas por un juez federal con distrito en la ciudad de Matamoros una base militar de Nueva Jersey perteneciente al Departamento de Defensa de Estados Unidos fue cerrada debido al reporte de un tiroteo activo autoridades en el interior de la base recomendaron al personal seguir los protocolos y buscar refugio momentos después se confirmó que fue una falsa alarma nos vamos gracias por haber estado con nosotros y sobre todo gracias por acompañarme ya regresará Nacho Lozano para la próxima cuídense mucho gracias por todo bye 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 bye